Muchachos, hemos visto al millón hablando de Dalas, vamos a hablar ahora de Dalas, hablando de Ibai. Ibai es un hipócrita, dice. Bueno, vamos a ver por qué. Y te quiero preguntar de este tema. ¿No te da una especial rabia? A mí me daría mucha... o sea, me tocaría mucho los huevos. Que con según qué perfiles es como presunción de inocencia a un nivel ilógico, y con tu caso personal es como... No, pero es culpable. ¿Por qué? Es culpable. Ibai, de hecho. Ibai ha hecho eso. Ibai estuvo durante varios años tirándome mierda a mí, haciendo chistes sobre que iba a ir a la cárcel, sobre que a ver qué le... Claro, Ibai, como otras otras personalidades y no personalidades, que más tarde sí acabaron siendo personalidades dentro del sector, se sumaron a esa ola gratuita de pasarse por el forro la presunción de inocencia y atacar a Dalas y hacer chistes y farmear interacciones a costa de Dalas. Eso es cierto. Le digo a mi compañero de Zelda, literal, yendo a podcast, diciendo que yo abusaba de mi hermana. Un montón de barbaridades que se puso hacia el Ibai sobre mí. Es que claro, la cuestión es que con Dalas lo han tomado como saco de boxeo mucho tiempo de manera injusta. Y eso ha hecho que Dalas cada vez se vuelva más cerrado y más hiriente con esta gente y al final... ¡Ah, son chistes! Bueno, sacamos la tarjeta del humor, ¿no? Son chistes. Bueno, yo creo que el momento en el que hacen los chistes es bastante pertinente, en el sentido de que ocurre lo del 11-S y al día siguiente haces una broma sobre el 11-S, creo que está bastante desubicado, ¿no? A todos nos gusta el humor negro, pero creo que hay que ubicarnos, ¿no? Tal vez podemos ofender a mucha gente y podemos evitar ese punto si sabemos gestionar los tiempos. Entonces, si está candente lo de Dalas y tú, Ala, venga, en Twitter, venga, pim, pam, pim, pam, pim, pam, y además, si tú crees efectivamente que es el punto, no son chistes si lo piensas de verdad, si tú le deseas el mal realmente a una persona y lo camuflas a través del humor... ¡Hostia! Hay que ver un poco el trasfondo, ¿no? También lo que hablaba el Millor, que cree que Dalas tiene un trasfondo malo, bueno, pues habría que ver, ¿no? También el trasfondo del resto de gente con Dalas. Eso, jaja, qué risa vamos a acusar a Dalas de un millón de mierdas. Ahora, ¿con el Coscu? Él no dice absolutamente... A ver, creo que lo de Coscu es otro rollo. De nada. Qué nivel de hipocresía, ¿eh? O sea, es un nivel de hipocresía gorda. Y lo chico es que cuando cuento esto, mucha gente, claro, como me tienen mal visto, pues dicen, ay, qué tonto que eres, no sé qué, estupéralo ya, no sé qué se cuento. Y como te das cuenta de que Ibai es un pedazo de hipóquita, ¿no? Y bueno, todos los que van a sus eventos también lo son, porque muchos de ellos laminan el culo por delante, pero por detrás lo ponen fino filipino. O sea, es loco, ¿eh? Es loco. Pero todos los que van a sus eventos, pero exagerado, ¿eh? Todos me terminan hablando de él y todos le ponen fino, fino, fino. Pero claro, él también lo sabe. Y seguro que él también. Un poco maruja momento esto, ¿eh? Grande Bayer, el editor de que sabe y está en mi historia. A ver de a los demás. Hacemos la 46 meses, crack. Y de hecho, muchos de los que le intentan funar, hace poco de hecho, hablé con un chico que le hizo un diseño para... Creo que fue algo de la Kings League o algo así. Hablé con el chico y le dije, oye, te voy a echar una mano, no porque me caigas bien, sino porque me cae fatal, Ibai, ¿vale? Y te voy a echar una... Aquí le está dando la razón, Dalas Almillón, ¿eh? En plan de que el trasfondo es destruir a la gente. Aquí le está dando completamente la razón de que no te ayudo porque me caiga bien o porque te quiero ayudar, sino porque quiero destruir a... O sea, tenemos un enemigo en común, ¿no? Mano, que lo sepas y fui sincero en todo momento. Lo que te ha hecho, lo puedes demandar y puedes obtener mucho dinero porque básicamente le tomó un dibujo que él usó luego como logo. Dice que al parecer no le pagó una mierda o le pagó muy poco. No me acuerdo bien exactamente cómo fue. Algo así, ¿vale? Y ¿qué pasó? Que el chico ya estaba funándolo en Twitter, Ibai. Estaba empezando a ganar repercusión eso. ¿Y qué hizo? Carmencita, sus relaciones públicas, que es el cerebro detrás de toda la operación, se dedica a ir de relaciones públicas para aquí y para acá. Y entonces le da la atención a esta gente que van buscando. Entonces le dio la atención que andaba pidiendo a gritos y entonces consiguieron que borrase el hilo y se disculpase. Ay, perdón. Y realmente, ¿qué fue? Realmente fue que hizo algo malo, pero sabe exactamente cómo tener que tratar estos perfiles para seguir manteniendo su estatus, su reputación. Y eso es básicamente lo que se ha basado en la carrera de Ibai. En falsedades aquí y allá, pero mantener las falsedades el suficiente tiempo para él ganar la fama que necesita, básicamente. Es muy falso. ¿No crees que puede ser que Ibai simplemente esté en una situación en la que es muy delicado cualquier cosa que diga y prefiere ir con mucho cuidado? Pero con lo mío no era delicado. Claro, pero en su momento Ibai no era Ibai. Ibai de ahora, no lo ha dicho siendo el Ibai de ahora. Era famoso en ese momento ya. Sería relevante, pero no sería el número uno o el número dos. No, no lo era. Igualmente, eso no quita las cosas que hizo en su momento. Ya, pero no tiene la misma fuerza. Ahora mismo Ibai, si se quiere cargar a Dalas, lo carga mediáticamente. O sea, si ahora mismo mañana Ibai se planta y dice da la review o desapareces de internet o te voy a hacer la vida imposible, que evidentemente iría a juicio y todo el rollo, Ibai, con lo influente que es, lo sepulta. Al revés, que va. Que Dalas tiene más tirón que Ibai. Ni de coña. Que estáis hablando del número uno de la creación de contenido en habla hispana en el mundo. Con Dalas. Que Dalas tiene una influencia brutal. Pero que va, que va. O sea, si Ibai quisiera arruinarle la carrera de Dalas, lo hace. Lo hace, por supuesto. Lo tengo clarísimo. Lo tengo clarísimo. Si una persona puede fumigarlo de internet, ese es él. Ese es él. Obvio que sí. Obvio que sí. A fin de cuentas, lo hace todo. Si él no gana algo de repercusión social haciendo eso, entre su comunidad o con sus amigos, lo va a hacer. Yo aquí lo que sí que, por ejemplo, he admirado es como, por ejemplo, un perfil como Auron. Ha pido disculpas de según qué temas o se ha pronunciado antes según qué polémicas. Cuando quizá podría haber hecho oídos sordos, irse de vacaciones, pum pum, no ha pasado nada, dejar que internet olvide y ya. Yo creo que ahí, ¿no? Creo que ha hecho un buen acto. Y me parece y me duele que cuando haya situaciones en las que personajes tan, figuras tan públicas como Ibai, The Grefg, etcétera, se pueden encontrar en alguna polémica, que no quieran ni que sea pedir un perdón o un algo, ¿no? Porque tampoco creo que cueste tanto. Es lo que decías tú de ello, Juan. No es poner un tuit. Ya está, lo has puesto y mañana se han olvidado. Ya. Pero al menos la otra persona ve que has pedido disculpas con la misma intensidad o por el mismo medio que has generado ese daño, ¿no? Sí, sí, Ibai nunca se ha disculpado, ¿eh? Jamás. ¿Ya has hablado con él por privado? ¿Con Ibai? No, nunca. Nunca he hablado con él. Pero jamás, jamás ha pedido perdón, nunca. No, es que Ibai literalmente le dará igual. Si pidiera perdón en condiciones, sí que, al menos por la parte que me afecta a mí, sería capaz, dependiendo de cómo pidiera perdón, de ok, está bien, no pasa nada. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho nunca. Porque sabe que eso no le conviene. No le aporta nada. Es más, hasta se va a ganar malas miradas por parte de la gente con la que se relaciona. ¿Se le da igual que es mala persona? No, que quiera ahorrarse tal vez el mal trago. No creo que Ibai sea mala persona por esto. Errores y equivocaciones tenemos absolutamente todos. Pero creo que, en este sentido, este tema le da igual, que tampoco quiere tener ninguna relación con Dalas y que pasa a meterse en quilombos, ¿sabes? Y si se lo dice en privado, Ibai sabe que Dalas va a sacar algún rédito de ello. No, no tiene ninguna necesidad de hacerlo. En cambio, cuando quería atacarme y hacer burlas jocosas sobre mi hermana, sobre que iba a la cárcel, un montón de cosas así, entonces sí que las hacía. ¿Sabes? Yo creo que es un poco la hipocresía o la doble vara de medir o la doble moral que está siempre presente en redes, en perfiles muy grandes. Es decir, tampoco me sorprende. Entiendo que ya estás acostumbrado también a que eso ocurra. Sí, 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 sí. Bueno, ya te digo, parte de razón tiene Dalas, pero entiendo también la parte de Ibai. Así que nada, like, comenta, suscríbete, vente a Twitch, se te va a dar el problema en la cara y no veo el siguiente vídeo. Se despide, Rodrigo Quesada. Pa.